Recibo una información de parte de la comunidad, en el sentido que en el sector de Enos, en una parcela, se encontraron almacenados dos camiones que habrían sido eventualmente producto de un delito de robo. Ante lo cual, los detectives de la Bicrim La Reina procedieron a hacer los empadronamientos respectivos, logrando establecer que el día sábado, en las de la noche, una empresa del almacenaje de productos refrigerados había sido víctima de un delito de robo e intimidación alrededor de las 22 horas, logrando sustraer dos camiones, los cuales fueron cargados con mercadería, que son diversos productos congelados, como arándanos, hay helados, pollo, carne también, para ser comercializada por menor.